¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast y en el episodio de hoy te voy a estar compartiendo lo que yo creo que siempre es la respuesta para poder atraer a tu vida todos los resultados que realmente estás deseando, por los cuales estás trabajando día y noche, por los cuales escuchas podcasts como este. Y por si no me conocen, mi nombre es Mario Peláez, tengo 27 años y hace cuatro años y medio, bueno, 2017, 2018 estaba trabajando vendiendo coches en un concesionario, estaba en un empleo que precisamente no era lo que más me gustaba, sabía que había vida detrás de un empleo, sabía que había gente joven ganando dinero a través de internet, sabía que había gente viviendo su mejor vida y yo también sabía que yo no estaba viviendo mi mejor vida, porque no era libre. No te voy a decir que no era feliz, porque es muy subjetivo este tema, pero sí que te voy a decir que no era libre. Entonces, en el momento en el cual estoy dependiendo de que alguien me dé unas horas libres o que alguien me dé permiso para irme unas vacaciones o por los cuales cualquier cosa que otra persona tenga que decirme si sí o si no, no soy libre. Si no tienes la potestad de poder decidirte a otro país un día random de la vida, como por ejemplo, me ha pasado a mí a día de hoy, ahora mismo estoy en Portugal, si estás viéndome en YouTube, este no es mi fondo de siempre, estoy ahora en otra ciudad, estoy en Portugal y la verdad que vaya tour llevo de año, vaya tour. Y lo que queda, así que si estás viendo este podcast en YouTube, pues lo estarás viendo a lo largo de las semanas y los meses. Pues yo he podido tomar la decisión de venirme aquí, soy libre por completo, a día de hoy. Han pasado cuatro años desde que empecé a emprender, tengo múltiples negocios de seis cifras alrededor de la industria del e-commerce, todos, de las tiendas online. Y en este podcast te comparto un poco qué es lo que a mí me ha ayudado a llegar al punto en el que estoy y cómo tú puedes llegar a este punto. Da igual la industria a la que te dediques, si es que has empezado a emprender. Generalmente en mi Instagram, a veces pongo qué te limita a conseguir los resultados, voy a dar un poquito de tonito aquí al micro para alejarme un poquito más, o qué te limita para conseguir los resultados que quieres. Y la gran mayoría de respuestas siempre van en torno a mi disciplina, mi mindset, mi entorno, del país en el que vivo, el dinero. Bueno, aquí ya entramos en temas que son absurdos. No tengo tiempo. Hay muchas limitaciones que una persona se puede encontrar para no estar viviendo su mejor vida. ¿Qué es vivir tu mejor vida? Ese es el punto número uno. Yo pienso que vivir tu mejor vida es tener la capacidad económica de poder tomar decisiones que no tengan más variables, que no haya variables. Yo personalmente he podido eliminar todas las variables de mi ecuación que no sea el capital. O sea, muy pocas veces, lo único que ahora mismo no me ata a irme de aquí, estamos en mayo de 2023, es junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo único que no me ata a irme siete meses y aparecer por España en enero es que mi hermana se casa en noviembre. Es lo único. Y evidentemente voy a ir. Entonces, es lo único que a mí a día de hoy me ata a no irme, pero es que tampoco es que me ate. Ahora estoy en Portugal, luego vamos a ir a Estados Unidos, voy a estar por Menorca, voy a estar por Madrid, voy a estar moviéndome. Yo soy de Jaén, voy a estar moviéndome y me muevo por mi negocio y porque es mi mejor vida. Entonces, yo pienso que vivir una mejor vida es ser tu mejor versión. Para ser tu mejor versión, debes tener todas las áreas cubiertas. Área, para mí la más importante, finanzas, área física, nivel de salud, área emocional, área espiritual, área familiar, área de relaciones. Todas las áreas deben estar correctamente cubiertas para vivir tu mejor vida. Yo pienso que a día de hoy estoy viviendo mi mejor vida. Tengo un mejor físico que he tenido jamás, tengo más dinero de lo que he tenido en mi vida, mis negocios van muy bien, tengo una gestión emocional que jamás he tenido, mi relación a nivel de pareja siempre ha sido perfecta, pero es más perfecta aún con dinero. Con mis padres también, mi familia, todo está perfecto. Y bueno, eso no quiere decir que mi día a día no traiga problemas o no tenga problemas que resolver. De hecho, seguramente tenga más problemas que resolver que cuando no estaba viviendo esta vida. Pero ahora tengo unas capacidades que me permiten vivir a este nivel. Y yo estoy seguro que tú me estás escuchando por esto. O sea, yo me paro a pensar, tío, ¿por qué me sigue la gente? ¿Por qué hemos golpeado 4.000 seguidores en Instagram hace dos días? ¿Por qué acabamos de llegar a 3.000 en YouTube? ¿Por qué este podcast es escuchado por 1.000 personas por cada capítulo? ¿1.000 escuchas, 1.000 oyentes diferentes? ¿Qué es lo que diferencia? Que yo tengo una vida que probablemente a ti te gustaría tener. Como a mí me gustaría tener la vida que tenía la persona que estaba en esta circunstancia cuando yo empecé a emprender y como a mí me gustaría tener la vida que a día de hoy tiene mis mentores. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, a lo largo del camino tienes que entender que hay una frase que yo aquí hablo mucho y si escuchas este podcast de No falles a tu palabra, que es como se llama esta comunidad y no el podcast, pero sí la comunidad y el mensaje se resume todo a No falles a tu palabra. Ahora, si escuchas esto al final hay una frase que es te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y esta frase, indagando en ella, lo que quiere decir es que aquello en lo que tú te concentras, ves, escuchas, te rodeas, experimentas y dedicas energía, hablas, recibes, duermes pensando en ello, con el paso del tiempo eventualmente trabajando duro y poniendo el trabajo, lo vas a traer a tu vida. Es exactamente como yo he visualizado todo esto mucho antes. No giro la cámara porque se satura muchísimo y se va a ver en blanco, pero si me estáis siguiendo en Instagram, estáis viendo las vistas, sabéis las vistas que ahora mismo tengo aquí delante en el piso en el que estoy. Tiene una urbanización completa, probablemente de las más exclusivas, si no la más, de todo Albufeira aquí en Portugal. No entran ni siquiera al pedido a domicilio, no entran, hay una portería ahí, hay dos puertas de garaje para que llegues a entrar al garaje. Hay un nivel de seguridad y privacidad aquí muy alto. Y bueno, pues esto estoy seguro que a cualquiera le gustaría vivirlo, y más en una fecha como es el 8 de mayo, que estamos ahora mismo, que para mí, como comentaba por historias, hace 10 años estaba todavía en la universidad y no sabía ni que esto iba a pasar y si alguien me lo hubiera dicho, jamás lo hubiera creído. Intentaré entrar en eso si no se me olvida, este podcast es de esos que me gusta improvisar, que me viene el tema a la mente. Y lo que te quiero transmitir y que te quede muy claro es que tienes que entender que tú atraes según la frecuencia en la que vibras. Entonces, tú vibrarás alto y atraerás cosas que quieres si te mantienes en una emoción positiva. O sea, las vibraciones se generan por emociones. Si tú te sientes una mierda, estás vibrando bajo. Si tú te sientes increíble y, guau, qué bien me lo estoy pasando y qué tal, estás vibrando muy alto. Entonces, te tienes que concentrar en vibrar la mayor parte del tiempo alto. ¿Cómo puedo vibrar alto la mayor parte del tiempo sintiéndome bien la mayor parte del tiempo? ¿Cómo puedo sentirme bien la mayor parte del tiempo si en mi día a día ocurren circunstancias que me hacen sentirme mal? Como, por ejemplo, ver la vida que tengo, ver el dinero que tengo, ver la relación que tengo, los amigos que tengo, el entorno que tengo. Si todo eso te genera un estado negativo, yo te puedo decir una manera, que es exactamente la que yo he hecho para, a día de hoy, estar en el punto en el que me encuentro. Y sentirme bien en cada momento. Y la manera es que debes hacer exactamente lo que debes y no lo que quieres. Me explico. Yo sé las cosas que me hacen sentir bien y las cosas que me hacen sentir mal. Cosas que me hacen sentir mal. Beber alcohol. No sé ni cuánto tiempo llevo sin beber alcohol. Pero bueno, beber alcohol. Eso me hace sentir mal. Hablar mal de otras personas. Eso me hace sentir fatal. Me hace sentir mal dormir hasta las 12 de la mañana. Me hace sentir mal tener un físico que me miró al espejo y es una mierda. Me hace sentir mal que mi madre no pueda tener o vivir experiencia por falta de dinero. O tener algo, poder comprar algo que quiera o necesite. Ya no te hablo de necesidad. Te hablo de querer. Porque mi madre es autosuficiente para comprar lo que necesita. Gracias a Dios. Pero hablo de querer. Quiero algo. Quiero hacer algo y no me lo puedo permitir. No quiero. No me hace sentir bien saber que eso es una cosa que puede pasar. Más cosas que me hagan sentir mal. Me hace sentir mal rodearme de personas que no paran de quejarse. Me hace sentir mal seguir en redes, post de actualidad y política donde veo que en mi país los impuestos que se pagan se utilizan para gambas. Me hace sentir mal. Todo esto me hace sentir mal. Entonces, si yo sé lo que me hace sentir mal, yo solo tengo que encargarme de una cosa desde que me levanto. Mira, me hace sentir mal tener incertidumbre. Me hace sentir mal no ser mi mejor versión. Me hace sentir mal no saber hacia dónde voy. Me hace sentir mal sentirme mediocre. Me hace sentir mal dedicar mi tiempo a perderlo, a perder mi tiempo. A mí me encantan los videojuegos. Lo sabéis, los que soy veterano, veterano. Más horas que yo en videojuego desde pequeño poca gente lleva. Pero llevo años sin jugar a videojuegos. Ahora en verano me quiero comprar la Play 5 porque tengo la 1, la 2, la 3, la 4 y ya por mono me quiero comprar la 5. Y porque siempre me han gustado los videojuegos. Pero ahora gano 30.000 euros al mes. No pasa nada si juego videojuego. Ahora, si juego videojuego en vez de dedicarle un tiempo a mis seguidores o no subo un podcast como este por jugar a videojuego, eso me hace sentir mal. Porque esto es lo que debo hacer. La verdad que también es lo que quiero hacer. Eso creo que es una ventaja muy buena. He convertido lo que debo en lo que quiero. Y creo que por eso esa parte es fundamental al intentar tocarla. Pero básicamente si yo sé lo que me hace sentir mal, solo tengo que encárgarme de una cosa. Y es que nada de lo que me hace sentir mal ocurra. No puede pasar que me mire al espejo y no me guste mi físico. No puede pasar que yo pida una botella de alcohol. No puede pasar que yo me levante tarde. No puede pasar que yo me sienta mediocre. No puede pasar que yo sienta que no estoy creciendo mi conocimiento. No puede pasar que mis seguidores no crezcan. No puede pasar que no reciba mensajes de gratificación por mi contenido. No puede pasar que mi madre no compre lo que quiere porque no puede. No puede pasar. No puede pasar. Si yo me encargo de que no ocurra nada de lo que me hace sentir mal o no me hace sentir bien, que al final es lo mismo, algo te hace sentir bien o te hace sentir mal. Si tú me dices, no Mario, pues esto para mí es sentirme neutro, no te hace sentir bien. Ya está. Tú sabes que algo te hace sentir bien, ¿no? Pues hablamos de que te haga sentir bien. Para mí algo que me haga sentir mal es algo que no me hace sentir bien, ¿vale? Entonces, todo lo que no puede pasar me encargo de que no pase. Oye, pues esta mierda no puede pasar, ¿no? Entonces, lo único que me encargo es de eso. ¿Qué es? ¿Cómo me encargo de que algo no pase? Haciendo que pase lo contrario. Me levanto a las 5 de la mañana. Todos los días. Muchas veces. Mario, los fines de semana también. Preguntas que recibo muchas veces. Tal. Los fines de semana también. No sé qué. Mira, yo en los momentos más radicales de mi pensamiento me he levantado de lunes a domingo. Ha llegado un punto que casi me peta la patata y he tenido que parar. Pero claro, eso lo he hecho cuando no tenía nada y estaba escalando. A día de hoy. Me levanto a las 5 de la mañana. Yo creo que entre semana no fallo. Creo o no. Estoy seguro que entre semana no fallo ni un solo día. Es imposible. No fallo ni un día. Un sábado y un domingo. Puede que me pueda levantar más tarde. Pero es que más tarde te estoy hablando a las 7. Probablemente tú te estés despertando a las 9 de la mañana. Y cuando yo el día que más tarde me despierto es el día que tú más pronto te has podido despertar. Entonces, me puedo levantar a esa hora. ¿Por qué? Porque yo hay cosas por mi trabajo, por mi volumen de negocios que no puedo hacer en los fines de semana. Es que no lo puedo hacer. Entonces, no es que me quede durmiendo y diciendo, uff, venga, qué bien, hoy no me tengo que levantar. No, es que si me levanto el gimnasio, para mí, mi rutina de mañana, y ya continúo diciendo cosas que me hacen sentir bien y te van a hacer sentir bien 100%. No solo porque lo diga yo, sino te puedes ir a mi Instagram, arrobamepelaece.com, y poder ver cientos, cientos de testimonios de personas que están cambiando sus hábitos y me están compartiendo cómo se sienten. Me levanto a las 5 de la mañana. Es lo primero que hago. Lo primero que hago cuando me levanto es ir al baño, lavarme la cara y lavarme los dientes. Me miro al espejo y veo un ganador. Y veo un ganador. Me sienta bien o me sienta mal. Me dan igual mis emociones. Veo un ganador. Me lavo la cara, vengo aquí al salón, bueno, de la ciudad en la que esté o lo que sea, y cojo la libreta que ahora mismo… Ah, mira, la tengo aquí. Si estás en YouTube te lo voy a enseñar. Cojo la libreta y escribo mis metas. Todas las mañanas escribo mis metas. Todas las mañanas. Yo te la estoy leyendo, ¿vale? Para si estás en Spotify, aparte de darle al pause y irte a mi canal a darle las 5 estrellas de rating, te voy a leer un poco la… Esto es de esta mañana, ¿eh? O sea, literalmente, para que veáis, aquí ponía las cosas que tenía que hacer ayer, domingo 7, y lo siguiente que hay es una página, porque hoy es lunes 8, ¿vale? No podía haber escrito esto el domingo 7. Bueno, en verdad sí, pero yo es que la página voy una detrás de otra. No escribo al revés. Yo, Mario Peláez, estoy tan feliz y agradecido ahora que doy mi vida en ayudar a los demás a cambiar la suya a través de transformar su mindset, sus hábitos y su disciplina. Y construir un negocio de 6 cifras de e-commerce. Mi responsabilidad, y estos son 3 factores, ¿no? Responsabilidad, deber y obligación, algo que mi mentor, Gran Cardone, uno de mis grandes mentores, siempre habla. Esto es tu deber, tu obligación y tu responsabilidad. Yo tengo aquí desglosado lo que considero que es mi responsabilidad, mi deber y mi obligación en función de mi propósito, que es lo que te acabo de leer en mi propósito. Mi responsabilidad es crear contenido para llegar a más personas cada día. O sea, para mí hacer este podcast es una responsabilidad. Primero, muchos de los que ya estáis cambiando vuestro mindset, disciplina y hábitos, que es parte de mi propósito, estáis siempre esperando un episodio nuevo. Tengo que traeroslo para seguir educando vuestro mindset y compartiendo lo que a mí me ha traído aquí. Y segundo, sobre todo para llegar a nuevas personas. Este podcast es mi canal de adquisición más grande de todas mis redes sociales. La gente me conoce por el podcast. La gente me conoce por mi podcast. Entonces, para mí esto es una responsabilidad. Si comparta lo mismo, lo comparta diferente, me sienta mejor o me sienta peor, ¿tengo que hacer esto? Porque si yo quiero dar mi vida en ayudar a los demás a cambiar la suya a través de transformar su mindset, hábitos y disciplina y construir un negocio de seis cifras de tiendas online, de e-commerce, yo tengo que estar llegando a gente. Porque ese es parte de mi propósito, ¿no? Entonces, esa es mi responsabilidad. Mi deber es dar el ejemplo a mis seguidores y alumnos. Mira, si yo no hiciera exactamente lo que te estoy diciendo que hagas, tendrías que cerrar este podcast, puntuarlo con una puta estrella, ir a denunciar mi Instagram y subir un vídeo a YouTube maldiciéndome. Pero es mi deber dar el ejemplo. Entonces, si yo sé que ya llevamos este año casi 50 capítulos del podcast, donde en todos ellos digo, me levanto a las 5 de la mañana, voy al gimnasio, cambio mi físico o tal, y no lo hago, brother, hostia, no tiene ningún sentido. Es mi deber dar el ejemplo. Porque la gente no hace lo que tú dices, la gente hace lo que tú haces. Si eres una persona de influencia, la gente siempre te va a imitar, ¿vale? Por eso, cuando alguien tiene un padre que tiene una panza de aquí a allí, que fuma, que tiene unos hábitos de mierda, que es alcohólico y le da un consejo a su hijo, a su hijo se le apela el consejo, tío. Puede querer, ¿por qué? Porque no es una referencia, no tienes una influencia en tu hijo porque no se ve reflejado en ti. No quieres ser como tú, le das igual. Le das igual. Yo siempre me encargaré el día que sea padre de ser el mayor ejemplo para mi hijo y nunca le diré que haga nada que yo no esté haciendo, ¿no? Entonces, mi deber es dar el ejemplo a la gente porque si yo quiero que alguien cambie su vida a través de la disciplina, tendré que enseñarte cómo yo aplico la disciplina y cómo he cambiado mi vida con la mía, ¿no? Y mi obligación es proteger a mi familia, vivir mi mejor vida y que ellos vivan la suya. Cuando hablo de proteger a mi familia, estoy hablando de dinero. No estoy hablando de ponerle un seguridad al lado. Por dos cosas. Punto uno, con dinero le pongo al de seguridad. Y punto dos, que alguien proteja físicamente a tu familia no es proteger a tu familia. Proteger a tu familia es que si viene una crisis terrible, si el jefe de tu padre o su negocio propio se va a la verga por A o por B y no te tengan que decir, es que mira, que mal lo estoy pasando, tengo un estrés, no duermo, tengo ansiedad, se me cae el pelo porque mi jefe me ha despedido. O porque tal. Si yo no pudiera estar ahí, mi padre tiene su propio negocio y mi madre, o sea, tiene un negocio en común y entonces nadie los va a despedir, ¿no? Pero sí que puede pasar algo, tío. Sí que puede pasar cualquier cosa mala, ¿no? Acaba de pasar el día de la madre y un montón de gente subiendo la foto con su madre. Tal, te quiero mamá, la mujer de mi vida. Pues claro que sí, te felicito por subirla ahí. Me encanta que tengas una gran relación con tu madre. Pero, brother, es que tu madre no necesita que pongas un post ahí. Tu madre necesita la tranquilidad y respirar y dormir tranquila. Y esa tranquilidad, si tu madre está atrapada en el sistema y está viendo la televisión y está viendo prensa rosa y está quedando con gente del 95 como es lo normal y tú no tienes que cambiar, la única cosa que vas a sentir es miedo porque el sistema le crea el miedo. La Matrix está creando constantemente el miedo a la población. Entonces, cuando alguien tiene miedo y está inmerso en el miedo y están dependientes de lo que diga un gobierno, por lo menos, que no sea dependiente, o sea, que ese miedo que duerma tranquila, que, hostia, qué mal está el mundo, ¿eh? Pero yo no. O sea, mira, mi madre siempre ha dicho, hostia, tal, mira esta ciudad, mira lo otro y mira lo que ha pasado y mira el incendio y mira tal. Siempre ha querido proteger, proteger, proteger y siempre se ha vivido un miedo, ¿no? Hostia, el sol, cómo pega el cáncer de piel, ponte crema, métete en el bote, no sé cuál. Siempre ese miedo que va a crear la sociedad a través de lo que nos están compartiendo en televisión y yo creo que el pensamiento de mi madre es una realidad. Ha pasado de ser, hostia, qué miedo lo que pueda pasar el día de mañana a la gente. Porque yo estoy protegida, porque mi hijo me protege, la puta verdad. O sea, soy un esclavo de mis padres. Es egoísta, ¿no? Es egoísta el hecho de que yo hoy esté aquí es gracias a la educación que mis padres me han dado, es gracias a la casa que me han puesto, la comida que me han dado. Una vez fui dependiente, tuve que ir de la mano, no sabía hacerla o con un canuto. Si me soltaban en algún lado podía perderme para siempre y ellos estuvieron ahí para protegerme, para alimentarme, para trabajar, para que no me faltara nada. Estuvieron ahí, ¿no? Yo no te estoy diciendo que tú trabajes ahí para ellos, tal, no sé cuánto, pero es que para mí es una obligación. O sea, es un deber como hijo que yo esté aquí para que no falte absolutamente nada. Y si no estuviera... Tío, soy un gilipollas, tío. ¿Cómo que me han dado a mí más de... Pongamos hasta la mayoría de edad. 18 años. Pongamos hasta los 16, ¿no? Que muchos os ponéis a trabajar y tal. 10 años, 15 años de seguridad máxima, de casa, de comida en el plato, de hacerte la comida, de cambiarte las sábanas, de lavarte la ropa, de llevarte a no sé dónde, de ir de vacaciones, si es que habéis podido ir en familia, tal. Pero bueno, suficiente con darte un sustento. Y ahora, ¿tú no tienes la capacidad de proteger su miedo? ¿De proteger su día de mañana? Es acojonante esto. Es acojonante, ¿no? Entonces, esto es una obligación y estas son mis metas. Y luego aquí ya tengo puestos diferentes puntos de meta. Gano 100.000 euros al mes, tengo un millón de seguidores entre todas mis redes, peso 70 kilos de masa muscular, mis alumnos escapan el sistema y gano cientos de miles, de miles, de miles de euros con mis tiendas online, ¿no? Hago exactamente lo que me hace sentir bien. Escribo mis metas, le doy dirección a mi vida. Voy al gimnasio, cambio mi físico, tío. Si sé que me miro al espejo, me siento una mierda. Si mi físico no es el que me gusta, lo único que me he encargado es de cambiar mi físico. Y si esto ha sido para mí un ejemplo que he querido dar y algo que comparto, lo que ahora he hecho, que lo puedes ver en mi Instagram, en unas destacadas que pone más 10 kilos, es comprometerme a que si en los próximos 12 meses no aumento 10 kilos en mi peso, cerraré todas mis redes sociales. Literal. Todo lo que habré hecho lo tiraré a la basura. ¿Por qué? Porque sé que cuando quemo los barcos, cuando me comprometo con algo, es imposible que nada me pare. Porque ya lo conseguí en otra área y sé que puedo conseguir el cuerpo de mis sueños. Es una de mis metas y al final lo dejas, lo dejas, lo dejas, tienes un buen físico, pero no el de tu sueño. No, yo tengo que tener el de mi sueño. Igual que tengo que tener el garaje de mi sueño, la casa de mi sueño, absolutamente todo, el físico es la parte más importante. Y si hay alguien que tiene algún tipo de creencia en que él no puede cambiar su físico, él o ella, por su genética, le voy a demostrar que no es así. ¿Vale? Por eso también lo he hecho y lo documento en redes sociales. Cambio mi físico en el gimnasio, leo libro, trabajo, creo contenido. Joder, soy literalmente lo único que estoy haciendo. ¿Cómo voy a sentirme mal? Que no significa que no tenga ansiedad, ni momentos de preocupación, ni momentos de... O sea, literalmente tengo muchos momentos de eso. Muchísimos miedos y problemas se me han ido. Todo lo que tenga que ver con el dinero se me ha ido. Por completo. Por completo. Pero, perdona, es que me tengo que tanto la nariz, no son drogas, evidentemente. Es que tengo alergia y, oye, he viajado medio de mi ciudad para que no haya y aquí en Portugal hay unas cuantas plantitas y demás bien grandes, un buen bosquejo ahí enfrente y, ojo, hay veces que me paso y que estoy nudando un ratito. Pero bueno, lo único que estoy haciendo es encargarme de hacer las cosas que me hacen sentir bien. O sea, no conozco a nadie que haga lo que se supone que debe hacer y no consiga lo que debe conseguir. No conozco a nadie que consistentemente en el tiempo se levante temprano, escriba sus metas, vaya al gimnasio, trabaje en su negocio, sea una buena persona, se convierta en su mejor versión, aporte valor a los demás, no critique, cuida a su familia y no tenga su mejor vida. No lo conozco. Eso hay que mantenerlo consistentemente en el tiempo, no tres días, consistentemente en el tiempo. Yo es exactamente lo que he hecho. Fijaos que no os he hablado de ningún tipo de industria, de ningún tipo de vehículo financiero. Os estoy hablando del motor de cualquier vehículo financiero, que eres tú mismo o tú misma. Es el motor, tú mismo o tú misma. Entonces, si tú sabes que estás haciendo exactamente lo que debes hacer, te puedo asegurar que sea cual sea tu circunstancia actual, económica y demás, vas a mejorar tu gestión emocional, vas a mejorar tu nivel de vibración, por tanto, vas a atraer personas, lugares y oportunidades. Lo he comprobado en mi propia piel, lo he comprobado en mensajes vuestros que recibo por Instagram a punta pala con cosas que os pasan que parece que no tienen ningún sentido y la única explicación es vuestro nivel de vibración. Es así y no me cabe ninguna duda. Y si no lo estás poniendo en práctica y tienes dudas de si esto es así, ponlo en práctica. Ponlo en práctica en 90 días, 30 días y me cuentas si esto cambia tu circunstancia. Tienes que escuchar a personas que tienen exactamente lo que tú quieres tener. Estoy mandando una newsletter gratuita, la tienes aquí abajo. Newsletter, vete aquí a la descripción del podcast o del vídeo de YouTube y ahí tienes un link de mi newsletter gratuita. Estoy mandando un email cada día de hábitos, mindset, disciplina, cosas que me pasan, comparto mi día a día. Es literalmente últimas novedades de todo lo que hago. O sea, lo tienes ahí, es gratis y hay un montón de gente suscrita y evidentemente en todas las newsletters funciona igual. Al final es la mitad la gente que abre la esa, ¿no? Me encantaría ver cómo está la otra mitad. Cómo la otra mitad que no está abriendo los podcasts, que no está abriendo los mails, que no está abriendo los vídeos, que no está viendo las stories, que no está viendo mis posts. Cómo siguen quejándose de su puta mierda de vida, tío. Es que me encantaría que cada vez que la misma persona viene a decirme lo mala que es su vida o lo mal que lo está pasando por Instagram, que me pudiera ver un histórico de qué consume la mayor parte del tiempo y de cuánto me está escuchando de verdad, cuántos mails míos se lee, cuántos podcasts se escucha, cuántas veces se lo escucha, cuánto lo pone en práctica, cuántas veces va al gimnasio, qué hora se levanta, qué comes, de quién te rodea, quién escucha. Porque no me cabe ninguna duda que en el momento que todo esto está alineado a lo que estoy compartiendo las cosas salen bien, tío, es que son decenas, 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 decenas de personas que están compartiéndome y diciéndome esto día tras día, tío, día tras día. Esta es la realidad, tienes mi newsletter aquí abajo y si quieres que te ayude a cambiar tus hábitos, tu disciplina, tu mindset y a crear un negocio online de seis cifras a través del e-commerce porque es la industria a la que me dedico, es exactamente lo que hago, considero que es la mejor, puedes aprender a vender productos desde cualquier parte hacia cualquier parte sin saber qué vender, sino vendiendo lo que ya se está vendiendo y aprendiendo a cómo hacerlo y repetirlo una y otra vez, joder, es que no voy a decir que es fácil, pero es sencillo, tío, la puta industria de los productos, no sabe tal, entra a la industria de los productos, aparte de ser una industria trillonaria, estamos hablando de una industria que jamás va a morir, todos son productos, mira, mira detrás de mí, mira detrás de ti, mira delante mía o mira delante tuya, me estás viendo en un móvil o en un ordenador o me estás escuchando a través de unos auriculares que son un producto, esto es un producto, este micro es un producto, el horno, el microondas, incluso este piso, este edificio, todo el conjunto de residenciales es un producto, no vas a vender residenciales, ya te lo digo, pero tú me entiendes, mándame un mensaje directo por Instagram con la palabra Ecom, voy a ver cómo puedo ayudarte, si te ha gustado este podcast te agradezco las 5 estrellas en Spotify y si estás en YouTube el like, la suscripción y el comentario que hemos superado esos 3.000 suscriptores y 4.000 seguidores en Instagram, así que os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast, chao, chao.